Jorge, en el Salón de Actos del Palacio Municipal se está desarrollando un curso de RCP para personales geriátricos. Sí, recibí la convocatoria de parte de Cecilia Noriega, de Coordinación de Adultos, y no dudé enseguida en llamar a la gente de provincia, de Protección Civil, que son excelentes capacitadores en el tema de RCP, primeros auxilios y uso correcto de frivillador. Así que enseguida respondieron a la convocatoria con todo su equipo y estamos capacitando aproximadamente 60 personas. Bien, son todas personas que trabajan en geriátricos, hogar de ancianos... Exactamente, son todos relacionados con los geriátricos, con el hogar de ancianos municipales y los geriátricos privados. Es importante esta capacitación, ¿no? Es importante porque es fundamental para colaborar en el caso de una emergencia dentro de los geriátricos, con los abuelos, es fundamental, porque no solamente es el RCP, sino también alguna desobstrucción que puedan tener por ahogamiento, que es muy normal en la gente mayor. ¿Por cualquier cosa que pase, se va a empezar a exigir después de esta capacitación que todos lo tengan en este curso? En realidad, con las habilitaciones de municipalidad, se presenta un documento y parte de ese documento es firmar una planilla de la capacitación realizada. Si bien se presenta, nosotros reforzamos en el tiempo esa capacitación que recibió cada empleado al ingresar para tener actualizado el procedimiento. José, ¿en qué consiste esta capacitación? Bueno, es una parte teórica y práctica. Nosotros tenemos elementos, contamos con una cantidad de muñecos y se adquirió hace poco los muñecos pequeños para simular el RCP en bebés. Bien. ¿Cuántos capacitadores están trabajando? En este momento hay una persona que es Federico Bercia, se llama, que bueno, él hizo un curso de RCP hace poco, de capacitador, y bueno, hay 60 personas en este momento. ¿Qué importante este curso y esta capacitación, sobre todo para poder salvar vidas? ¿Y esto se va a realizar a todo lo ancho de la provincia de Santa Fe? Así es, hay un marco de capacitación en un convenio con todas las comunes y municipios de la provincia, y es muy importante porque es un primer interviniente, se llama. Es lo que te va a dar la posibilidad de salvarle la vida a una persona en caso de tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál hora tiene este curso? Aproximadamente entre dos y tres horas. ¿Cómo hablabas de muñecos chicos para chicos? ¿Esto no solamente tiene que ver con los geriátricos, sino también con la gente que trata con chicos? Así es, en realidad es para todo en general, nos va a servir a nosotros en casa, es muy importante, y bueno, para todo el personal en general.